... Chile para visitar al gobernador Camacho junto al senador Morón del departamento de Santa Cruz. Nos vamos a personal hablar con ellos en el momento que desembarquen de la unidad de transporte. Vamos. Buenas tardes. ¿Cómo antes están ingresando a hacer una visita al gobernador de Santa Cruz? Que hemos venido invitados por senadores y diputados de Bolivia y por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para de primera mano conocer la situación que se está dando para ver si está habiendo o no violaciones de los derechos humanos. Y ahora mismo lo que venimos aquí es intentar ver a Luis Fernando Camacho que está gravemente enfermo, como saben ustedes, para ver cuál es la situación en la que está y si se está cumpliendo. No estamos muy preocupados, hemos hablado con uno de los médicos que la atiende. Bueno, yo lo he hecho todo con el mayor de los respetos y siempre, por supuesto, entendiendo que Bolivia es un pueblo soberano y que la soberanía del pueblo boliviano es inviolable, mucho menos nosotros. Nosotros venimos como observadores, como pasa en cientos de ocasiones y de ejemplos a nivel mundial y con carta a bien hay con buenas praxis. El que nos ha invitado a su despacho ha sido el subcomandante de la comandancia de la Policía de Santa Cruz, amablemente, nos ha explicado su situación. Interés es meramente de colaboración, de poder hacernos parte aquí en Bolivia como observadores imparciales, independientes extranjeros, darle certezas a la ciudadanía de que efectivamente se están respetando los derechos fundamentales del gobernador Camacho, cuestión que ha sido puesta en duda, que en el fondo ha habido crítica y que efectivamente hay mucha preocupación por las condiciones de salud del gobernador. Y claro, la preocupación del viceministro, nosotros simplemente queremos transmitirle que no hay ningún ánimo de pasar a llevar la soberanía ni la autonomía del pueblo, las instituciones bolivianas que son totales. Gracias.